de una vez, de una vez las que continuamos, verdad, la 10 y la 11, bueno vamos a ver, 10 y la 11, dice calcular el total de trabajadores por categoría, categoría vamos a preguntar por A, por B, que les parece si yo les hago las 3 primeras de cada una, ya ustedes se completan, verdad, igual a contar.si del paréntesis, contar, si, categoría, categoría, si, vamonos a preguntar por categoría, categoría, contar.si, coma, comillas, A, se cierran las comillas, se cierra el paréntesis, ok, ahí está, 2 en A, si o si, también podemos hacer esto, bien, copiar, nada más que la podemos poner, pegar, nada más que, ahora ponemos, en vez de A, ponemos B, y oprimimos Enter, ok, clic derecho copiar, es esta, clic derecho copiar, pegar, pegar, nada más que, en vez de, en vez de, en vez de, ponemos A, ponemos a, en vez de ponernos la letra B ok si o si y ahora la E la E copiar clic derecho pegar nada más que ahora ponernos la letra E aquí arriba y imprimimos intro la suma me debe de dar los 60 trabajadores estamos de acuerdo autosuma 58 trabajadores ok son los mismos que tenemos arriba ahora calcular sueldos básicos por categoría sumar verdad esta era contar ahora vamos a sumar igual a sumar punto sigue en paréntesis ok igual por categoría ok coma coma comillas a cerramos comillas coma si ahora vamos a la lana todo donde sea A vas a sumar cerramos paréntesis intro la fórmula aquí está la podemos copiar nada más que le vamos a decir que que lo maneje para B acá verdad borramos B intro ok clic derecho copiar clic derecho pegar nada más que ahora lo vamos a hacer para la letra C intro ahora para la letra D copiar no perdón escape escape la tecla de la tecla del escape copiar copiar nada más que ahora vamos a oprimir la letra D borramos esa y imprimimos D de dedo intro ok ahora para la letra E clic derecho copiar clic derecho pegar solo que ahora vamos a poner letra E E intro ok la suma de todos la autosuma es una buena lana ahora esta lana es tu 100% estamos de acuerdo esta lana es tu 100% como cada uno de ellos es a X es decir vamos a multiplicar esta este estamos de acuerdo por el factor que se repite en este caso y si este es tu 100% como 3500 es a X multiplicamos a ver vamos a hacerlo igual a paréntesis estamos de acuerdo si esta cantidad por 100 cerramos paréntesis entre esta cantidad 12 y pico por ciento claro hay que moverle aquí marcamos una vez toda esta celda alineación si alineación ok esperamos a que abra alineación ok ponemos un número un número que les parece sin decimales para que no haya problemas y aceptamos ok si bueno